Estamos en el punto cero de la ruta IONIQ, vamos hasta Santa Marta, partiendo de Bogotá, aquí en la estación de Terpel de la 80, ya pusimos los vehículos en cero, tanqueados full y la idea es ver la autonomía que tiene hasta Santa Marta con una sola tanqueada. Para seguir las reglas del concurso, ya verificamos que estuviera completamente lleno, ahora vamos a cerrar y sellar para no volver a tanquear en ningún lado. Terpel de la 80 300 kilómetros entre Bogotá y Santa Marta, tenemos varias paradas, la idea es que vamos a hacer este recorrido en dos días, hasta el kilómetro 561 es el primer día y de ahí en adelante ya mañana llegamos hasta Santa Marta. Bueno, vamos saliendo de Bogotá, la batería está más o menos en la mitad de la carga, seguramente ahorita bajando aquí a Villeta La Vega se va a regenerar, les vamos a ir contando, ya está en ceros todos, vamos en una conducción normal, bueno, vamos a ver qué pasa. Seguimos aquí en la ruta híbrida con el nuevo Hyundai Ioniq, vamos subiendo al alto del trigo, hemos recorrido 71.1 kilómetros desde que salimos de Bogotá, algo muy interesante es que no hemos gastado absolutamente nada de combustible y tenemos más de mil kilómetros de autonomía para llegar hasta Santa Marta, el promedio actual es de 29 kilómetros por litro, que es demasiado bueno y bueno, aquí seguimos, vamos a ver cómo nos va. Estamos en la ruta del sol, llegó la hora de almorzar y vamos a ver cómo nos fue con la autonomía después de 168 kilómetros de recorrido con el nuevo Hyundai Ioniq. Tenemos un estilo de manejo de 70% económico, 25% normal y 5% agresivo, algo importante es que tenemos 27.9 kilómetros por litro de consumo hasta ahora y para llegar a Santa Marta tenemos 973 kilómetros de autonomía, yo creo que vamos a lograrlo porque Bogotá-Santa Marta es un poco más de 900 kilómetros. Llegamos a Huachica Cesar con el nuevo Hyundai Ioniq en esta primera etapa de dos días que vamos rumbo a Santa Marta, les voy a contar cómo nos fue hasta ahora, hemos recorrido 560 kilómetros, nuestro promedio ha sido de 21.2 kilómetros en general por litro, tenemos medio tanque de combustible y tenemos la mitad de la batería recargada. El promedio de manejo, el estado de manejo que hemos tenido es de 62% económico, 33% normal y 5% agresivo, subió un poco, venimos por la Ruta del Sol, son puras rectas, el vehículo se ha comportado supremamente bien. Bueno, vamos a ver cómo nos va, mañana continuamos en la ruta rumbo a Santa Marta. Iniciamos el segundo día de nuestra travesía de Bogotá a Santa Marta, estamos en Huachica Cesar, nos esperan 360 kilómetros para llegar a nuestro destino y en este momento tenemos medio tanque de combustible, la batería está al 50%. Llegamos a la última parada antes de llegar a nuestro destino final que es Santa Marta, nos faltan más o menos 120 kilómetros para llegar al final y les cuento que tenemos un cuarto de combustible en el tanque, el último tramo hicimos 28.9 kilómetros por litro en promedio y bueno, creo que vamos a lograr la meta de llegar con un tanque hasta Santa Marta desde Bogotá. Cumplimos la meta después de 954 kilómetros de recorrido desde Bogotá a Santa Marta, llegamos con un solo tanque con el nuevo Hyundai Ioniq, realmente nos sobran todavía dos rayitas, un poco más de 100 kilómetros de autonomía y eso que hay vehículos que tuvieron incluso un mejor rendimiento, nosotros realmente manejamos 74% en económico, un 23% en normal y un 3% agresivo que es muy bueno para este tipo de vehículos. La conclusión final, después de que cinco vehículos Ioniq llegaron de Bogotá a Santa Marta y recorrieron más de 900 kilómetros, el que menor consumo tuvo fue 85.8 kilómetros por galón y hubo un vehículo que hizo 107.5 kilómetros por galón, en promedio los cinco autos hicieron 93.5 kilómetros por galón, que es muy bueno para este tipo de vehículos con un motor de 1.6 litros más el motor eléctrico. La autonomía al final quedó entre 295 y 60, el de menor autonomía y algo bien importante es que pagamos 11 peajes, que fueron más o menos 105 mil pesos y nos demoramos en recorrer 14.5 horas. Bienvenidos a Autos de Primera y después de verificar que el nuevo Hyundai Ioniq hace más de 900 kilómetros con una sola tanqueada, los invito a conocer todos los detalles de este modelo híbrido con carrocería tipo liftback, que llegó inicialmente a Colombia en versión Limited. En el frente encontramos una parrilla negra que se integra con las luces LED, también tenemos luz de posición día en LED y las exploradoras verticales muy llamativas también son en LED. Adicionalmente a eso tenemos una barra horizontal azul que identifica que el vehículo es híbrido. Lateralmente este vehículo híbrido también tiene un diseño muy atractivo, encontramos rines bitono de 17 pulgadas y la carrocería es tipo liftback, ¿eso qué quiere decir? Que la cola cae y se une junto con el baúl, que a la hora de abrirlo va integrado con el vidrio trasero. En la parte de atrás encontramos unos llamativos stops en forma de C que son en LED, también encontramos un spoiler que atraviesa el vidrio trasero y se ve muy deportivo, en la parte de abajo encontramos la misma línea azul del frente y el emblema que identifica que este vehículo es un híbrido. La carrocería del IONIQ es de 4.47 metros de longitud, 1.82 metros de ancho y 1.45 metros de alto. Tiene una distancia entre ejes de 2.70 metros y está montada sobre una plataforma exclusiva, mientras que el 53% de su estructura monocasco emplea aceros de alta resistencia. Es importante mencionar que el coeficiente aerodinámico es de solo 0.24 CX. Después de manejar más de 900 kilómetros a bordo del nuevo Hyundai IONIQ, nos dimos cuenta que el interior es verdaderamente confortable, las sillas están muy bien diseñadas, son tapizadas en tela y no generaron mucha fatiga. Encontramos que el tablero trae unos plásticos blandos de muy buena calidad. Esta versión viene con radio de 5 pulgadas y conexión Bluetooth. Encontramos entrada de USB en este lugar, lo mismo que en la parte central. Y también en la parte frontal tenemos dos entradas de 12 voltios. Adicionalmente a eso, este modelo trae encendido Start-Stop y el volante tiene levas, porque tenemos modo Sport para tener una mejor potencia. Se puede regular tanto en altura como en profundidad. La versión Limited que llega a Colombia trae climatizador Bisona, Zoom Roof, vidrios a espejos eléctricos, abatibles, cámara de reversa, sensores de parqueo traseros y faros de encendido automático, entre otros elementos. A nivel de seguridad, el IONIC que llega a Colombia trae 7 airbags, frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendientes, anclajes ISOFIX y control de crucero. Al ser una carrocería tipo liftback, que la cola cae en la parte de atrás, parece que no tuviéramos muy buen espacio en la cabeza, pero resulta que sí, yo mido 1.76 y quedo perfectamente, incluso tengo muy buen espacio en las rodillas. Este modelo, algo interesante es que 3 personas adultas caen perfectamente, solo tenemos cinturones de 3 puntos en las 2 sillas laterales y en el centro de 2 puntos, pero algo que me gusta mucho es que tenemos salidas de aire acondicionado en la parte frontal. Adicionalmente a eso tenemos apoyabrazos con portavasos. El baúl es de muy fácil acceso debido a su diseño tipo liftback y tiene una gran capacidad de 550 litros. Debajo encontramos unos espacios ocultos para guardar objetos y adicionalmente a eso la llanta repuesto que es temporal. Los vehículos híbridos equipan dos motores, en el caso del Hyundai tiene un motor de 1.600 centímetros cúbicos GDI, que la marca recomienda el uso de gasolina extra, y otro eléctrico que genera 32 kilovatios. Combinados generan una potencia de 139 caballos y un impresionante torque de 265 Nm. Esto acoplado a una caja automática de 6 velocidades con modos de manejo Eco y Sport. ¿Cómo funciona el sistema híbrido? Es muy fácil. Una vez se enciende el vehículo, él se prende automáticamente con el motor eléctrico y una vez se avanza, él se pasa al motor de combustión dependiendo de la aceleración. Ya cuando vamos en carretera, él decide si va en motor eléctrico o combustión o ambos. En la gráfica podemos ir viendo cómo funciona el sistema. Recordemos que el motor eléctrico se regenera automáticamente, ya sea con la frenada, desacelerada o con el mismo motor. De esta manera Hyundai se suma a otros fabricantes en Colombia en ofrecer en su portafolio vehículos verdaderamente eficientes con un modelo muy llamativo. Recordemos que su precio de lanzamiento es de $89.990.000 y tiene una garantía de 7 años o 150.000 km. Los invitamos para que ingresen al portal autosdeprimera.com estén enterados de todos los lanzamientos y la actualidad de la industria. Síganos en los diferentes canales de redes sociales arroba autosdeprimera en Twitter, Instagram, Facebook y si les gustó este vídeo no olviden darle like, suscribirse y compartirlo. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!